otros encontrarán calca de su vida al recordar las tertulias en el parque en el piosco en los carnevales en las fiestas patrias septembrinas después del gananteo con la novia de sus amores espero las primeras horas de la madrugada para llegar serenata de canciones tiernas de cariño y ternura que florecieron más tarde en el altar de nuestra hoy catedral conocía el chorio ordaz cuando llevaba sus columnas a la redacción del diario de sotavento en la primera cuadra de la avenida ignacio de la llave yo en aquel entonces era un incipiente reportero de esa editorial el periódico era el más antiguo de la ciudad fue fundado en 1958 por el chiapaneco don alfonso grajales gómez el rotativo se editaba en una imprenta de linotipo en tinta negra víctor paulino ordaz hernández escribió una columna de nombre observatorio bajo el seudónimo de galileo trabajaba en industria petrolera en sus ratos libres se escribía una crónica jocosa que delictaba a los lectores escribiendo sus notas para periódicos diversos entre las que se sobresalen el desaparecido diario de sotavento y el pujante diario del ismo y las revistas gráfico y contacto muchos años después lo busco para hacer este reportaje me obsequia dos libros y me permite hacer algunas grabaciones la llegada de la navidad los buñuelos las torrejas las hojuelas la gallina o pavo relleno concurriendo ya adolescentes a las fiestas con los primeros amoríos la misa de gallo es nuestra parroquia o aún en verde esperando la llegada de los santos reyes de ella costumbre que hoy está siendo desplazada por la fiesta anglosajona de santa cruz para quienes quieran saber cómo era cómo fue nuestro inolvidable terruño aquí el viejo puerto méxico nuestro querido cuaxacoalcos soy pedro cayetano hasta pronto